de los servicios que presta, claro, llega un momento en que no nos va a quedar más remedio que subirlos porque hoy nos ha llegado la subvención de la Diputación y nos estaban adjudicando 11.000 euros, que no es nada, y nos lo han bajado a 4.000. Entonces, claro, tenemos un centro de día con transporte, con estimulación, con un montón de profesionales, un montón de personas trabajando. Pensar que AFAL tiene ahora 27 trabajadores, o sea, no es que sea una asociación solamente reivindicativa, es una asociación que reivindica, que trabaja, que da puestos de trabajo, que genera puestos de trabajo. Claro, eso yo creo que necesita apoyos, apoyos diversos, no solamente, insisto, apoyo económico, que por supuesto que no lo necesitamos, pero también necesitamos apoyos a la hora de darnos la oportunidad de poder trabajar, de poder dar cursos de formación, de poder hacer lo posible dentro de lo que sabemos, o a lo mejor algo que no se nos ocurre presentar a nosotros, sí se nos puede demandar para intentar ganarnos unos presupuestos que están muy altos y que con unos costes altísimos y que cuesta llegar a fin de mes. Bueno, digamos, por lo que me cuentas Milagros, que lo que queréis es que las instituciones vean que es una inversión en destinar partidas a entidades como AFAL, por ejemplo, no es un gasto, es decir, no es una inversión porque lo que dices tú podría generar puestos de trabajo, sería como un efecto domino, ¿no? Una vez que se da esa ayuda... Claro, 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 nosotros vamos a ver, tenemos la asociación desde hace casi 16 años, hemos pasado de partir de cero, de cero absoluto, a tener un centro de día, bueno, pues terapéutico, a concursar a la Junta para la gestión de otro centro de día que es de la Junta y que estamos llevando nosotros la gestión. Quiero decir, no nos quedamos ahí parados, como decía hace un momento, hemos ido evolucionando y pretendemos seguir evolucionando y pretendemos, como hemos hecho desde hace años, bueno, pues subvencionar, o sea, ser autosuficientes, tener una financiación propia superior a la financiación externa, ajena. Pero claro, necesitamos la ajena también o necesitamos que esta parte que estamos ahora, bueno, pues presentando, cómo es la formación y demás, bueno, pues que nos ayuden a tenerla, o sea, que nos contraten cursos, o que nos faciliten el llegar a la opción de dar formación, pues yo qué sé, con los planes estos que hay para Ferrol, para el barrio de la Madalena, pues todo esto yo creo que, bueno, pues habría que mirar la manera de poder contar con entidades como AFAL en este caso, que supongo que habrá más, ¿no?, que están ofertando calidad y que están ofertando profesionalidad, porque nuestros cursos los están dando personas cualificadas en lo que están impartiendo y formadas en lo que están impartiendo. Quiero decir, no ponemos al frente a una persona con una licenciatura o con una diplomatura, pero que no ha pasado nunca por un centro de día o que no tiene una experiencia probada en el centro de día o en los talleres de estimulación. Entonces, eso también es lo que un poco demando, ¿no?, que miren el trabajo que estamos haciendo, que lo valoren y que lo pongan encima de la mesa y en juicio. Bueno, y además de esas inversiones que reclamáis, hay un coste, que ahora lo comentabas de pasada, ¿no?, el del transporte, que es uno de los más importantes, ¿no? Un coste altísimo, altísimo. Y claro, nosotros, cuando hicimos, bueno, pues nuestros, los precios de nuestros centros de día, las valoraciones, incluimos, contando con la ayuda que venía de Diputación, incluimos el transporte. Pero claro, si nos ha, ahora, a fecha de hoy, nos llega la subvención reducida en un 64%. Entonces, bueno, pues es apurado. ¿Cómo podemos compensar eso sin que a las familias tengamos que decirles que se les sube el precio del centro de día? Pues trabajando por el otro lado. Que además trabajan los mismos fuera de horas del centro o turnándose con otros compañeros. Quiero decir que, bueno, que insisto en que es gente que no es ajena a lo que es el Alzheimer y a lo que es el trabajo con un enfermo de Alzheimer. Bueno, y volviendo un poco milagroso al tema del apoyo, hemos analizado ya el apoyo institucional, que hay mucho que caminar ahí, ya lo hemos reivindicado. Y hay otro apoyo que me imagino con el que contáis y estaréis satisfechos, que es con el apoyo de la masa social, ¿no?, de los socios. Ahora mismo, Fala, ¿en qué situación se encuentra en ese sentido? Bueno, tenemos sobre 300 socios de número y después unos 100, 100 y algo que son socios colaboradores. Fluctúan. También es cierto que los socios, cuando en un principio eran más fieles. Quiero decir, éramos un grupo pequeño, las reuniones de la Junta Directiva eran pequeños grupos de terapia donde nos comentábamos nuestras cosas y demás. Esos socios permanecen, salvo que hayan fallecido, permanecen siendo socios. Con el tiempo han venido otros socios, no todos, pero hay algunos socios, algún grupo de personas que van a la asociación a utilizar servicios y ya. Pero bueno, de todo tiene que haber en esta vida. Tampoco pasa nada, o sea, es bueno que sepan que estás ahí y que también te consideren un servicio, porque somos un servicio más en la sociedad, ¿no? Entonces, son distintas maneras de enfocarlo y de verlo. Pero, quiero decir, como socios de número, tener 300 personas que mantienen su fidelidad, porque son personas que han tenido o tienen un enfermo de Alzheimer, a la institución me parece una satisfacción y un orgullo tremendo. Por tanto, reclamáis un poco, Milagros, que esas personas que simplemente utilizan los servicios de AFAL se impliquen un poco más, quizás. Sí, que no se olviden de nosotros, ¿no? Que es muy satisfactorio, muy agradable, muy importante el sentirte respaldada, ¿no? Cuando vas a algún despacho a proponer algo, a decir, bueno, es que tengo el respaldo de 400 personas detrás, ¿no? 400 familias, no personas. Eso es importante. Entonces, bueno, también es verdad que estamos viviendo un momento muy difícil y yo entiendo que aunque las cuotas son bajitas, porque son muy bajitas, pero bueno, que todos son gastos y que las familias lo están pasando muy mal y que llegar a fin de mes es una proeza. Entonces, bueno, pues en este momento entiendo que haya personas que tengan que prescindir, aunque les gustaría seguir manteniendo su ficha de socio en AFAL, ¿no? Pero bueno, no me quejo, no me quejo, es bastante importante y bueno, continuamente están llegando personas nuevas a la asociación. En ese sentido también es muy agradable, muy satisfactorio que, como decía, que a AFAL se le considere un recurso y un recurso de calidad en la comarca. Bueno, imagino que llegarán personas por, digamos, el esfuerzo también vuestro de darse a conocer, ¿no? Es decir, uno habla con otras personas y a lo mejor el boca a boca también funciona, ¿no? Bastante, sí. O sea, yo creo que en casi todo, ¿no? El boca a boca es fundamental, porque cuando alguien se encuentra con otra persona que ha tenido un enfermo o lo tiene en AFAL, pues claro, dice, pues yo estoy encantada, pues yo tal, pues a mí me pasó, pues ahora... Porque los problemas son iguales, son muy parecidos. Primero, el abordar la enfermedad de la familia, lo que cuesta, la segunda parte, el intentar buscar unas soluciones, alternativas, cuesta tomar la decisión de mandar a un centro de día, porque hay una frase, una coletilla que es un error, todavía no está para centro de día. Perdón, no, es que tiene que ir lo antes posible. Porque si lo que hacemos en el centro de día, junto con lo que hacen los especialistas, el neurólogo, el psiquiatra, es intentar frenar la enfermedad. Si la vamos a frenar cuando esté muy deteriorado el enfermo, no tiene razón de ser. Tenemos que, y se puede trabajar mucho más con un enfermo en estadios iniciales, que no en estadios ya muy avanzados de la enfermedad, donde no hay capacidades que trabajar, son muy pocas. Y en alguna ocasión incluso alguna familia se ha molestado por decirle, mira, es que no podemos aceptar esta persona, a tu enfermo, a tu familiar, porque es que no somos asistenciales, no tenemos grupo asistencial, no tenemos capacidad para tener un grupo de personas asistenciales, que requieren de unos cuidados y un entorno totalmente distinto al entorno y a los cuidados que hay que prestarle a los enfermos que están en condiciones de trabajar, de cantar, de bailar, de pintar, de coser, de hablar de lo que pasa en el día a día, de lo que... De vivir, en definitiva. Claro, claro. Entonces, pues bueno. Bueno, me imagino que también de lo que estábamos hablando ahora, es de que la gente se conciencia y con el concepto de la prevención, que es ahí un poco a donde tú te referías ahora, ¿no? Es decir, no dejar que el tiempo pase sin saber lo que se debe hacer con la persona. Y de hecho a nosotros nos están llegando enfermos, y enfermos, bueno, pues jóvenes, derivados de los médicos, de los especialistas. Tiene que trabajar, tiene que ir a hacer, bueno, pues una estimulación cognitiva, vayan por afaltar un flujo importante de enfermos si nos llegan por médicos de cabecera y sobre todo por especialistas si nos llegan. Y luego, como comentábamos, el boca a boca, muchísimo. Y los medios de comunicación, para qué decirte, porque, bueno, pues el que esté yo hoy aquí supone que personas que otras veces no prestaron atención porque no les afectaba, como nos pasa a todos, pues fíjate, pues está fulanito así, pues le voy a decir a la mujer o al marido de esto y del otro. O sea, es importante, es muy importante. Como también es importante lo que comentábamos al principio, Milagros, de esas charlas que vais a empezar, para empezar en la asociación de vecinos de Esmeye, y ya posteriormente hay otros proyectos, como por ejemplo en septiembre ya la celebración del Día Mundial del Alzheimer, ¿no? Proyectos importantes de momento para ir recordándoselo a la gente, ¿no? No, la verdad es que se nos acaba el año rápidamente, porque entre que cerramos el año y no sé qué, ya estamos con la asamblea de socios y ya estamos con septiembre, o sea, que se nos va el año en un aire. Si vamos para este año, para septiembre, en principio tenemos las costaciones como siempre, la cena como todos los años, tenemos jornadas de puertas abiertas, y eso lo tenemos pendiente de organizar, porque pretendemos que sea organizadas, o sea, con invitación a gremios concretos en distintos días. Pues es lo mejor, yo creo, para que la gente esté informada, ¿no? Aplicarse de primera persona a las asociaciones. Pues Milagros Prieto, presidenta de AFAL, Ferrol Terra, gracias por haber estado aquí nuevamente con nosotros. Yo encantada, gracias a vosotros. Nada, ha sido un placer. Y a ustedes también, gracias por estar ahí. Ya saben que nos tienen, además de en la tele, también nos tienen en internet, en la web tvferrol.es, tanto en directo como en diferido, en ese espacio de televisión a la carta. Nosotros nos vamos por hoy, volvemos mañana con más asuntos de actualidad de Ferrol y su comarca. Gracias por estar ahí, hasta luego. Gracias por ver el video.